Mata a mi hijo, me irás un favor. Mátame. Mátame. No, Mariano. Todavía no mato a nadie. Yo he matado a varios y salgo en tres días. No te conviene andar armado aquí, muchacho. Lávate los dientes. Nadie se mete con ese muchacho, ¿ok? ¡Nadie! Quiere renunciar, María. Y yo, la verdad, es que ni siquiera supe qué decirle. Solamente que lo pensara un poco antes de decidirlo. Ay, papá, lo que pasa es que tú tienes que entender que no hay nada peor que estar enamorado y no ser correspondido. Pobre gracia. Pues sí, pues sí, pero yo ni siquiera tengo la cabeza para pensar en sus sentimientos, en cómo puedo ayudarla. No, lo peor del caso es que no puedes ayudarla, papá. Sí, tienes razón. Realmente no hay nada que yo pueda hacer. Oye, pero por lo menos te vas a salir a divertir, ¿no? Eso está padre. Pues eso de divertirme, no. No, no crees que me entusiasma mucho la idea, pero me siento un poco apenado con Mercedes, porque habíamos quedado de cenar juntos anoche y con lo de Lucía se me olvidó por completo. ¿Lucía? Híjole, que... que mal ha ido a la pobre. Pues sí. A ver si me doy una vuelta esta semana. Por cierto, Carmen te manda muchos saludos. Dice que te tiene un poco abandonada, pero que en cualquier momento te busca para que platiquen. Oye, pa. Sí. Dime una cosa. Sí, mi vida. ¿Tú te acuerdas de Marlén? La amiga de Mina, la que es novia de Camilo. Sí. La vi solamente una vez en la boda de Mina. ¿Por qué? Lo que pasa es que fue a verme al consultorio el otro día. Bueno, hoy. Ah, ¿sí? Iba muy sacada de onda, ¿eh? Yo... Yo la verdad no me había dado cuenta de todo el coraje que tenía hasta que la había parada. Pero de repente como que me empezó a hablar y me empezó a decir unas cosas tremendas y... Y me conmovió muchísimo, pa. Y no sé, no era... No era lástima lo que yo sentía, era algo como mucho más profundo y... Pues no sé, como que finalmente estábamos pasando por algo similar. Y ella también es víctima de todo esto que ha pasado. A ver, María. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa, mi vida? ¿De qué, papá? Habías decidido desligarte de todo lo relacionado con Sergio y Camilo. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues es que esta aparente solidaridad e identificación que quieres ver en Marlén a mí me parece más bien como una necesidad de seguirte involucrando en los problemas de Sergio, ¿no? Pues no, papá, estás muy equivocada. No se te puede decir nada porque luego, luego ves moros con tranchetes, pa. Ojalá que me equivoque, mi vida. Pues yo creo que sí te equivocas. Ojalá que esto no vaya a resultar una manera de aferrarte a tu relación con él. Ay, papá. Mira, ya llegó. Hola. Hola. Hola, Meche. ¿Cómo están? Muy bien. Pero mira nada más qué guapo. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo va el ánimo? Bien, tía, gracias. ¿Sí? Bueno, vamos. Bueno, al rato te lo traigo. Adiós. Se diviertan. Adiós. Adiós, papita. Gracias. Gonzalo fue ayer a ver a Lucía y casi ni se hablaron. Lucía. Pobrecita. Por favor, mándale un abrazo. Dile, por favor, que la adoro con todo mi corazón y que en verdad estoy muy arrepentido porque todo lo que le ha pasado ha sido por mi culpa. Vétete en la cabeza, ¿sí? Que no es culpa tuya, y es que tú no tuviste absolutamente nada que ver en eso ni en lo que le ha pasado a los demás. Es culpa mía, Francisco. ¿Por qué crees que estoy aquí? Estoy pagando todas las cosas. Pero tú, 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 preocúpate por sobrevivir en este sitio, ¿sí? Por salir adelante, pero tienes que poner de tu parte porque si no, porque si no, así, comportándote de esa manera no, no, no vas a sobrevivir ni una semana acá. O esa actitud... Terminó la visita. Vámonos. Mándale un abrazo a mi papá, por favor. A Quique, a todos. Diles que los quiero mucho y que los extraño. Cuídate. ¿Qué hay? Ya los he extrañado, gracias. Cuídate. Cuídate, por favor. Cuídate la espalda. Vamos, vamos. Muévanse. Gracias. De nada. Tienes que controlar a ese muchacho, Manuel. Bien. Seguramente Mariano allá la lo provocó. García se le fue encima con una punta. Era un cepillo de dientes. Bueno, ¿y qué vamos a esperar a que lo apuñale con su rímel o lo ahorque con las medias o qué? ¿Le hizo algo? ¿Le pasó algo? No, ¿verdad? Mariano es igualmente intocable aquí en la cárcel que afuera en la calle. Sergio García amenazó de muerte a Mariano. Tú hubieras hecho exactamente lo mismo si alguien golpea a tu hermana. Pero no, por supuesto, Mariano ya le es una persona respetuosa. La habilidad de mi cliente no ha sido demostrada. La responsabilidad de tu cliente y la culpabilidad de tu cliente está completamente demostrada porque golpeó a una mujer y la mandó al hospital. Señores, señores, por favor. Por favor. Siéntate. Siéntate. Vamos a tratar de resolver este asunto como la gente. ¿Sí? ¿Me gusta? ¿Turrón? Bien. Lo único que pido son garantías. Garantías de que Sergio va a estar bien, de que Mariano Ayala no se le va a acercar. Por favor. Bastante estoy haciendo ya con no enviar a García a una celda de castigo. Así que, por favor, no me vengas con exigencias. Usted y yo sabemos que el que corre realmente peligro aquí es Sergio. Sergio no se le pudo haber acercado a Mariano ni a dos metros si él no lo permite. Todos los reclusos se le hubieran ido encima con una orden. Lo hacen pedazos. Bueno, esas son especulaciones tuyas, por favor. ¿Especulaciones? ¿Quiere que le traiga una lista completa de todos los presos que están involucrados en negocios con Mariano? ¡Se la traigo! Yo no sé. Es su responsabilidad de que esto no crezca más. Ya hay bastante ruido alrededor. Ahora, si usted quiere que a este reclusorio empiecen a venir noticieros... Está bien, está bien, está bien. Voy a girar órdenes para que se refuerce la vigilancia y para que no exista ningún contacto entre los dos. ¡Gracias! 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 Melquiades. Dígame, señor director. Quiero que refuercen muy bien la vigilancia en la crujía B, en el comedor y en el patio. Luego te doy más instrucciones. De acuerdo, señor. En este mismo instante lo hacemos. ¿Bien? Sí, ¿y a nosotros quién nos garantiza que tu cliente no va a volver a atacar a Mariano? Tienes razón, yo voy a hablar con él. Te aconsejo que tú hagas exactamente lo mismo con Mariano porque su reputación ya está bastante ennegrecida, ¿no? Ok, yo voy a hablar con él. Yo creo que a ninguno de nosotros nos conviene que esto se haga más grande. No, mamá, yo no tengo hambre. Mi amor, trata de cenar. No has comido nada en todo el día. No, mamá, tú tampoco. Ven, ni siquiera has tocado tu comida. Bueno, ahí voy. Lo que pasa es que estoy trabajando. No estoy trabajando. Mira, tómate la leche por lo menos. ¿Sabes qué va a pasar, Quique? Que Ángela se va a molestar porque le pides que te haga cosas especiales. Luego no te las comes, terminan en la basura y después ya no te va a querer cocinar. ¿Te va mucho? ¿No sé? Un poquito. Ya casi nada. Mira, mamá, mamá. Mira, ahí está Gonzalo, lo vas a ver. Yo vi al señor Ayala salir de la casa y cuando entré, encontré a Lucía salvajemente golpeada. La declaración de Lucía la tomaron hoy mismo. Lo que quiero decir es que hay dos testimonios irrefutables de que el señor Ayala es culpable de agresión y violación de propiedad. Si el concepto de justicia vale algo en este país y todos sabemos que hay gente interesada en hacerlo valer, Mariano Ayala debe estar preso. Quiero decirle a toda la gente que me escucha, a la gente involucrada que lleva este caso, les quiero decir que fue Lucía García, pero pudo también haber sido su hija. Ya, quita eso, hijo. ¿Qué de veras, mamá? No sé por qué, pero si estuviera aquí Gonzalo, hubiéramos estado mucho más contentos. ¿De veras que no hay manera de que tú y Gonzalo se contenten? Y que no le digas eso a mi mamá. Pues es que de veras. Mi mamá anda igual de triste que tú. Hijito, ven acá. Mira. Hemos tenido problemas muy serios últimamente en esta familia. No es solo porque Gonzalo ya no viva en esta casa que estamos tan tristes, son muchas cosas. Bueno, entonces tú me has dicho que cuando estamos tristes hay que ser todos juntos. Pues sí, pero en esta ocasión no se ha podido, no por el momento. Entonces nos vamos a quedar en el azote. No es por gusto. No es por gusto. Es que, mamá, a mí no sé qué me pasa, pero yo siento que a ustedes les gusta hacerse las cosas más difíciles. ¿Por qué, hijo? Es que sí, mamá. Mira, fíjate. Si tú quieres mucho a Gonzalo, ¿por qué no estás con él? Si tú, Lucía, este Manuel te cae muy bien, ¿por qué no estás con él? No es que no entiendas. No, no es que no entienda, ¿eh? Ya ven, ni ustedes lo saben. Dómate tu leche. Resulta que Sergio agarró una punta, se le dejó ir a Mariano, de no ser porque de pronto le entró un rayo ahí de cordura, ya no pasó a mayores, pero se armó gruesa en el reclusorio. ¿Se enteró de lo de su hermana? Pues, no había manera que no se enterara, ¿no? ¿Tú cómo vas? ¿Qué has encontrado? Nada, nada. Seguimos de las mismas. Ya me duelen los ojos de tanto ver papeles y... Claro. Y esto parece... parece un expediente de los Boy Scouts. Pues, yo no sé cómo, Onésimo, pero algo nos tenemos que inventar para que Mariano Ayala no regrese a la calle. Nosotros podemos cuidar a Lucía y a Raquel, pero este imbécil tiene cualquier cantidad de maneras de hacer cárceles, de hacerles daño. No tienes que recordarme lo que pasaría si Mariano sale de la cárcel. Claro. Pero estamos en una carrera contra el tiempo. Y para ser sinceros, la verdad es que... dudo mucho que en tres días podamos armar un caso contra Mariano, un caso sólido. ¿Y entonces? Entonces... le he estado dando vueltas a la idea que Raquel propuso usarla como señuelo. No sé, no... No, no, no me mires con esa cara. Si tienes otra idea, mejor dímela. No, no la tengo. Por supuesto que no la tengo, pero poner en riesgo la vida de Raquel, yo no sé si valga la pena. Pues, para... para ella sí vale la pena, porque ella la propuso. No, no, bueno, propuso esa idea porque está desesperada. Pero yo no sé si tenga plena conciencia de lo que puede suceder después de que lo diga. Al hecho hay un gran paso, man. Podemos, podemos extremar precauciones, pero... pero de que es la única manera, es la única manera. Sí, Salud. Si lo tratamos de hacer por la vía derecha, no se puede. Lo único que tenemos serio contra Mariano es encontrar el cadáver de Elena. Mira, el riesgo para Raquel va a ser muchísimo mayor ahora que Mariano salga impune después de lo que le hizo a Lucía. Claro. El riesgo para Raquel y el riesgo para Lucía. No. El riesgo para Lucía va a ser mayor porque... porque a Raquel... a Raquel la quiere y a lo mejor eso sirve para detenerlo, pero... Lucía... ¿Me vas a ayudar o no? Si agarro una, ¿quiere decir que sí? ¿Tú sabes por qué te traje aquí? ¿No? Porque me recuerda a Veracruz. Claro que no estaríamos comiendo estos pollos todos duros, pichicatos. Ahí estaríamos con un ceviche o un vuelve a la vida, un huachinangote de este tamaño. Bueno, pero aquí es el DF y no estamos pasados tan mal. No, no sé, no estoy diciendo que nos las pasemos mal, pero digo Veracruz, es que se come tan rico y la gente es... la gente es divina, es divertidista. ¿Sabes cómo es? Es como el paraíso reinstalado en la tierra, pero más divertido. Y ahí cumplí uno de mis sueños. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Aprendí a bailar lanzón. Fantasía, clásico y hasta merengue. ¿Cómo ves? No me digas. ¿Sí? ¿No me crees? ¿Por qué lo voy a ayudar? ¿Sabes qué voy a hacer, Gonzalo? Te voy a invitar a bailar a un salón. Vamos a ir a bailar los dos. Bueno. Es más, ¿por qué no bailamos ahorita? Mira, la música está buenísima. No, te lo agradezco mucho, pero no, no, no creo. Mira cómo se está divirtiendo la gente, Gonzalo. Pues sí, pero te lo agradezco mucho, pero no estoy de amor para bailar. ¿Tú sabes que yo soy una mujer perca? ¿Y tú sabes que a mí lo que se me mete en la cabeza no cumplo? ¿Sabes qué se me metió hoy? Que tú te la vas a pasar bien y que te vas a olvidar de tus problemas. Así que vamos a bailar. No te voy a estar logrando, Gonzalo. No, dale, vamos a bailar. Vete. Bueno, vamos a bailar. Vete. ¿Puedo escuchar las llenas? No, no. Vete. 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 ¿Sí? Hola, ma. ¿Qué pasa, hija? ¿Me puedo dormir un ratito contigo? Claro que sí, mi amor. Sirve que me ayudes a destapar la cama. Gracias. Ay, chiquito, ¿traes una cara? Oye, ¿cómo te parece que vivimos en un mundo horrible? ¿Por qué? No sé. Oye, a cualquier lado que uno voltee hay violencia, hay muertes, hay enfermedades, depresión. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que como estamos tan tristes en este momento, todo nos parece muy feo, pero el mundo no es así, hija. Nosotros éramos una familia bonita. ¿Por qué nos tuvo que pasar todo esto, mamá? Ay, no lo sé. ¿Qué hicimos para que todo esto nos pasara? Me da mucho miedo, Sergio. Lo que le pueda pasar. Ni lo digas, Lucía. Me da miedo que lo apuñalen ahí adentro. Mi amor. Que le puedan hacer algo. No pienses en esas cosas. Uno piensa en las cosas negativas y parece como si las atrajera. Mejor no hay que pensar en eso. Me da miedo lo que nos pueda pasar a nosotras. Ay, mi amor. Las cosas tienen que cambiar. Estamos pasando por una situación muy difícil, pero tiene que mejorar. Sí, ¿verdad? No nos puede pasar nada peor que esto. No. Mi amor. Descansa. No, pero te duermes aquí conmigo. Cierra tus ojitos y descansa, pero ya no pienses cosas feas, hija. Oye, qué bárbaro. Qué condición tienes, ¿eh? Estás grueso como cinco. Diez a seguida. Bueno, entonces, ¿te sigo contando? Sí, sigo contando. Me fui de la fiesta. Estaba harta. Eran como, no sé, tres o cuatro de la mañana. ¿Qué me sale? Y dije, bueno, voy a tomar un taxi. No pasaba ningún taxi. Entonces, empecé a caminar y caminar. La noche estaba divina. Un frío. Me estaba congelando. Bueno. Y ahí iba yo, tranquila. Y él es una patrulla al lado mío. Y volteo y me empiezan a decir, ¡guau! En alemán yo no entendía nada, ¿no? Y yo les decía, ¡no, hablo, no entiendo! Bueno, total, que después como de dos cuadras me agarra el policía y me mete a la patrulla. Y yo no sabía ni qué onda. Los empecé a insultar. Según yo, ellos me insultaban en alemán, yo los insultaba en español. Entonces me dicen, total, que, pues, furiosa. Imagínate, yo en la patrulla, ¿no? Sí, bueno, ¿y por qué fue? No. Luego entendí que me habían subido a la patrulla porque yo estaba en el barrio más peligroso de Berlín, pero no me había dado cuenta. Y atrás mío había un tipo que me estaba siguiendo y ellos me salvaron. Así que tuve un angelote así de la guarda atrás mío. ¿Cómo ves? Oye, Gonzalo, que te estoy aburriendo, ¿verdad?, con mis historias. No, 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 claro que no, Meche. No, pero no me dices nada. Hablo y hablo de mis améndotas y tú no dices nada. Perdóname, Meche, es que realmente hoy no estoy muy comunicativo, pero eso no quiere decir que me estés aburriendo. Bueno, qué bueno, porque ya me he inventado como 50 historias y tú nada. ¿Cómo ves? Espérate, ¿nada de lo que me has dicho es cierto? No. ¿En serio? Te lo juro. ¿Ni lo del salto al paracaídas? Ni eso. Dios mío, por Dios. Qué barra. ¿A poco no soy buenísima contando historias? No, bastante, bastante. Aunque déjame decirte que lo del jeque Are, no te lo ferí, eso sí no te lo ferí. Bueno, pero te reíste, ¿no? Y eso es lo que yo quería, te reíste. Así que gane. Bueno, eso sí que lo lograste. Salud, bombón. Salud. Vamos a bailar. ¿Dónde? ¿Otra vez, me chica? No. Por favor. Bueno, va, va. A mover el bote, como dicen en mi pueblo. Vamos, pues. No, no, no. Dicen que la botella. ¿Es que estáis? 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 Gracias. Gracias. ¿Se puede saber dónde te habías metido? ¿Por qué no contestabas mis llamadas? Tuve cosas que hacer. Ah, qué bueno. ¿Pudiste atender todos tus pendientes? Porque yo no, ¿sabes? Yo no pude. Mi chofer no apareció. Ya te dije, tuve cosas que hacer. Y además a eso vine, vine a renunciar. A renunciar. Está bien. Si ya lo decidiste, supongo que no tengo nada que hablar. Ya estoy acostumbrada a que la gente salga de mi vida cada dos días. Ya era demasiada suerte, ¿verdad? Encontrar un chofer, pretender que fuera mi amigo y que además me durara más de dos horas. Sí, sí, tengo demasiada suerte yo. ¿Sabes dónde caramba dejé yo mi cartera? No, ya no te preocupes, no es necesario. No, 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 ¿cómo que no? Lo que te corresponde, te corresponde. Además, mira, podrán decir de mí cualquier cosa. Menos que no le he pagado a alguien. ¿Te interesa mucho ese caso? ¿Cuál? Ah, no, es que vi que tienes tres periódicos de hoy y en todos está abierta la página de la noticia de un tal Mariano Ayala que golpeó a una muchacha. No te metas en lo que no te importa, aquí está tu dinero. Cuéntalo. No es necesario. Creo que ya no te debo nada, ¿verdad? Ya te puedes ir y gracias por tus servicios. Laura, quiero pedirte una disculpa por no haber cumplido con mi trabajo o haberme desaparecido así por meterme en lo que no me importa. Fernando, ¿sabes por qué me interesa ese caso? No. Porque 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 esa muchacha es es Lucía. Sí, Lucía, la que estuvo casada con mi hijo. No tengo ninguna excusa. ninguna excusa para haberlo abandonado. No hubo ningún padre malvado que lo arrebatara de mis brazos. Ninguna situación de de miseria, de hambre, de desesperación para hacer lo que hice. ¿No? Simplemente lo hice por loca, por irresponsable, por frívola. ¿Y no creas que no me avergüenza? Claro que me avergüenza. Me arrepiento de haberle hecho. Pero, ¿sabes? A lo mejor tú no te das cuenta porque eres una buena persona y nunca te viste en la necesidad de hacer algo así. A veces, a veces las personas hacemos cosas que que para los demás son como monstruosas y nosotros sentimos que que está bien, que es lo que tenemos que hacer y lo hacemos. Y ya. Después me arrepentí. Claro que me arrepentí. Pero ya era tarde. Cuando quise recuperar a Javier, su padre no me dejó. Me convencí que tal vez era lo mejor para él. Tal vez ya se había adaptado a ese hogar y que era un niño feliz. Pensé que a lo mejor se había olvidado de mí. Eso creíste. ¿Qué? No, nada. Después el círculo vicioso de la culpa y la vergüenza. La vergüenza por lo que había hecho. La culpa que no me permitía recuperarlo. ¿Crees que soy una mala mujer, Verde? No sé. ¿Tú crees que si Javier hubiera tenido a su lado a una madre amorosa, a una madre que le diera todo lo que él necesitaba, él no hubiera hecho lo que hizo? No sé. Pero ahora que... ahora que conoces a la madre de Javier Villegas, ¿tú crees que por eso él hizo todo lo que hizo? No, sé. Esa es la culpa. Esa es la pregunta que... que me hago todas las noches. La pregunta que no me deja dormir, vivir. ¿Y a ese niño lo querías? Claro que lo quería. ¿Quién dijo que no lo quería? Claro. Javier era un niño adorable. Todos lo querían. Era un niño cariñoso, inteligente. era tan inteligente. ¿Sabes qué hacía él por horas y horas? Dibujaba carreteras. Carreteras raras, como laberínticas. Pero mejor estaba soñando en regresar de algún lugar. Puede ser. ¿Y cómo eras con él? ¿Eras... ¿Eras cariñosa o le pegabas o...? No. Yo lo quería. Yo reía tanto con él. En las noches él se pasaba a mi cama, me abrazaba y se dormía conmigo. ¿Cómo crees que un niño se puede olvidar de eso? ¿Cómo crees que no se va a dar cuenta que lo van a abandonar y lo van a dejar ahí? Claro que se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. Por supuesto que sabía que lo ibas a dejar. Lo que no entiendo es como... ¿Cómo puedes dejar a un niño? ¿Cómo puedes dejar a un niño indefenso? ¿Eh? ¿Cómo puedes solamente darte la medida de vuelta y dejarlo solo? No sé, no sé, no sé. ¿Sabes la culpa que él sentía? Él debe haber sentido que había hecho algo malo. Que había hecho algo malo y ahí lo dejabas. Lo que haces con una culpa de creerse el niño más malo del mundo. Pero él no era malo. Y si no era malo, ¿por qué lo abandonaste? Porque yo estaba mal. Porque yo sentía que... No sé, no sé cómo sentí. ¿Qué sentías? Que me estorbaba. ¿Cómo podías sentir que te estorbaba un niño chiquito? No sé. ¿Cómo pudiste dejar a un niño? ¿Cómo se puede dejar a un niño con una maletita ahí, en la puerta de otra casa para siempre? No sé. Un niño viéndote a los ojos. ¿Con qué corazón puedes dejar a un niño ahí? No sé. ¿Puedes dejar a un niño? Vente. Vente. Necesito estar sola. No quiero que me vean. Ay, ¿por qué?